La Estatua de la Libertad, uno de los monumentos más famosos del mundo, fue un regalo de Francia para conmemorar el centenario de la independencia de Estados Unidos. Y con el tiempo se ha convertido en un icono grabado a fuego en el imaginario americano. ¿Cómo se creó esta estatua digna integrante de las grandes maravillas del mundo moderno? Hay muchas cosas que no sabemos sobre la Estatua de la Libertad, secretos, misterios, y es muy divertido investigarlos. Este inmortal símbolo de la libertad contempla Nueva York desde sus impactantes 80 metros de altura. Está hecha de 30.000 kilos de cobre, que se sostienen mediante un ingenioso esqueleto metálico. Su base es una misteriosa estrella de 11 puntas. Y sus gigantescos pies pisotean las cadenas de la opresión. Su antorcha se alza sobre el contorno de la ciudad, y es uno de los monumentos más fácilmente reconocibles del mundo. La Estatua de la Libertad es una maravilla de la ingeniería moderna. ¿Pero en qué se inspiraron sus creadores a la hora de hacerla? ¿Se basa su diseño en alguna de las siete maravillas del mundo antiguo? El historiador y escritor Ed Berenson lleva años investigando el origen de la neoyorquina más famosa del planeta. Para averiguar en qué se basaron para diseñarla, hay que investigar distintas interpretaciones, porque Bartholdi no dejó mucho escrito. La Estatua de la Libertad se terminó en 1886 y fue la obra maestra del escultor francés Frédéric Bartholdi. A primera vista, parece que se inspiró en Libertas, la diosa romana de la libertad. El nombre real de la Estatua de la Libertad es la libertad iluminando al mundo. Esta diosa también aparece en el sello de la República Francesa. ¿Pero podría basarse en algo más? Ed cree que Bartholdi buscó inspiración en tiempos aún más remotos y en una de las maravillas del mundo antiguo que, según algunos expertos, tenía una cabeza muy similar. Esta es una representación del siglo XIX del Coloso de Rodas. Así es como la gente creía que era. Aquella estatua de 33 metros era una de las siete maravillas del mundo antiguo. representaba a Helios, el dios griego del sol. El monumento coronaba la isla de Rodas hace 2.300 años, pero fue destruido 66 años tras su construcción. Era una gran estatua que sostenía una antorcha y llevaba una corona con púas que simbolizaban los rayos del sol. ¿Se inspiró Bartholdi realmente en aquella obra monumental? Sabemos que le interesaban las estatuas colosales, que le maravillaban, y dijo que quería construir algo exactamente así. Lo que Bartholdi hizo fue unir los dos conceptos. Fusionó al Coloso de Rodas con la diosa de la libertad y el resultado fue la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad lleva más de 150 años dando la bienvenida a los visitantes de Nueva York. Pero cuando llegó al río Hudson tenía un aspecto muy distinto. Parecía más una estatua de la antigüedad. Más de 300 placas hechas con 30.000 kilos del cobre más puro conforman la piel de la estatua. Cada placa tiene menos de un centímetro de grosor. Hasta el último recoveco del monumento está cubierto por una gruesa pátina verde. Pero si eliminamos esos 130 años de oxidación veremos el verdadero color de nuestra gran dama. Recién construida parecía que un antiguo coloso dorado y reluciente se había transportado hasta Nueva York del siglo XIX. La Estatua de la Libertad es la maravilla moderna de Estados Unidos que custodia la ciudad de Nueva York. Pero teniendo en cuenta que el antiguo coloso de Rodas se derrumbó a los 66 años de ser construido, ¿qué hicieron los ingenieros para asegurarse de que la dama de la libertad no corriera la misma suerte y aguantara los tempestuosos vientos del Atlántico? El ingeniero de estructuras Donald Friedman es uno de los mayores expertos en restauración de edificios históricos de Estados Unidos. E investiga cómo la Estatua de la Libertad ha logrado resistir al paso del tiempo. Es una estatua increíble. Y cuando la ves desde afuera, ves lo que vienen a ver todos. Pero cuando la ves por dentro, ves la estructura, que es aún más interesante. Bajo su túnica se halla un gran entramado de intrincadas piezas metálicas. Una gigantesca torre central la ancla al pedestal. Y hace las veces de espina dorsal para las vigas, que sostienen la infraestructura de finas barras metálicas que lleva adherida a su piel de cobre. ¿Cómo es posible que con este aparentemente frágil armazón la dama de la libertad sea más resistente que el coloso de rodas? Para resolver este misterio, primero hay que averiguar qué provocó el derrumbamiento del coloso. Me alegro de verlo. Don trabaja con el físico Neville Rieger, que lleva 20 años investigando el coloso de rodas. Así creemos que era el coloso. Tenía las piernas cerradas y no abiertas sobre el puerto. En el año 226 a.C. hubo un terremoto en la isla de Rodas. Neville usa un simulador para averiguar la causa del derrumbamiento del coloso. Le fallaron los tobillos. Eso fue lo que hizo que se derrumbara y lo dejaran ahí tirado 700 años. Don cree que el diseñador de la estatua de la libertad tuvo eso en cuenta. Las personas somos más anchas arriba y nos vamos estrechando hacia los tobillos, así que esa es la zona más para que el de una estatua. Las pantorrillas y los tobillos estrechos del coloso fueron un síntoma de su derrumbamiento. Así que Bartolti le puso a la estatua de la libertad una amplia túnica en la base. Esa túnica le aporta firmeza estructural. Esa base tan recia también le ayuda a lidiar con una amenaza diaria. La fuerza del viento. La escultura en sí está hecha de capas muy finas de cobre. Y aún teniendo una buena estructura y la geometría que le da la túnica, el problema de cómo va a aguantar la presión del viento de un día como hoy, por ejemplo, se guía ahí. Entonces, ¿por qué el viento no se ha llevado por delante la fina piel de cobre de la estatua? Su creador, Bartolti, contrató al mejor ingeniero que había en aquella época en Francia para que hiciera la estructura de aquella enorme escultura. Bartolti contactó con la estrella emergente de la industria de la construcción, un ingeniero que acabaría construyendo una torre que llevaría su nombre. Gustave Eiffel. Dentro de esa fina piel de cobre hay un armazón de hierro forjado, la estructura principal diseñada por Gustave Eiffel, que se parece mucho a la torre que construyó en París poco después. Una torre central bien sólida, formada por cuatro pilares reforzados con vigas diagonales cruzadas, le otorga a la estatua una fuerza descomunal. La torre central sostiene un segundo armazón que va conectado a la piel de la estatua con barras flexibles y tiras metálicas. Estas tiras están fijadas con piezas de cobre que no van pegadas a las tiras de modo que pueden moverse libremente. Las piezas que unen la piel y el esqueleto actúan como un muelle, permitiendo que la estatua se balancee levemente. La capa superficial puede moverse mucho de un lado a otro, lo que afecta a la estructura central. Y si no pudieran moverse libremente, el conjunto entero se vendría abajo. En su despacho, Don examina el efecto del viento sobre el esqueleto de la estatua. La estructura funciona tal como Eiffel la diseñó. Toma toda la carga del viento y la transmite a la base, al pedestal. Esta técnica fue pionera en su rama y allanó el camino para el diseño de muchas otras construcciones de altos vuelos. En la época en la que Eiffel la diseñó, era una de las mejores estructuras del mundo. Es un diseño asombroso para finales del XIX, usando los materiales que él usó y con las limitaciones que él tuvo. Dudo que pudiéramos hacerlo mejor hoy en día. Los ingenieros utilizaron técnicas pioneras para ampliar los límites de lo posible y construir esta maravilla moderna. La Dama de la Libertad se parece a las estatuas del mundo antiguo, pero se alza más alta y orgullosa que todas sus antecesoras. Es un icono del carácter estadounidense situado en medio de Nueva York. Pero, ¿por qué colocaron una de las maravillas de Estados Unidos en una isla del río Hudson? La respuesta podría hallarse en los secretos ocultos bajo la base de la estatua. El arqueólogo Joel Dukes investiga qué hace la Dama de la Libertad en una isla del puerto neoyorquino. Podría estar en la entrada al puerto, a varios kilómetros por allí, o en Manhattan, o hasta en Central Park. Pero al final se decantaron por la isla de la Libertad. ¿Y por qué se construyó aquí esta maravilla moderna de Estados Unidos? Bajo los pies de la estatua y oculta a plena vista se halla una fortaleza militar. La fortaleza tiene forma de estrella de once puntas y es mucho más antigua que la estatua. Miles de bloques de granito meticulosamente tallados conforman sus muros y en su interior se hallan los cimientos de la estatua. Una gigantesca losa de hormigón de seis metros de profundidad y 27.000 toneladas de peso. ¿Por qué se construyó la estatua sobre una fortaleza? ¿Nos dará alguna pista a esa forma tan inusual? El fuerte Goode tiene forma de estrella de once puntas. Lo interesante es que es el único que hay en Nueva York con esa forma. De hecho, es único en todo Estados Unidos y aún no conocemos todos sus secretos. Joel podría haber descubierto otro indicio de su violento pasado. su equipo ha descubierto un muro curvado que discurrió paralelo al que tiene forma de estrella. Aquí está la isla. Aquí el fuerte con las once puntas y el muro exterior se curvaba alrededor de cada punta así. Lo que sospechamos es que en un momento dado ese muro rodeó el fuerte. Cuanto más lo examina, más cree que podría tratarse de otra cosa. en realidad no parece un muro sino el soporte de medio metro de un foso. Un foso ahí significaría que los soldados necesitaban defenderse en todos los frentes. No solo de las amenazas provenientes del mar sino de la tierra también. Este fuerte también servía para protegerse de las invasiones terrestres. Su contorno único en forma de estrella de once puntas proporcionaba a los soldados de esta fortaleza una gran ventaja. Aumentaba drásticamente el área de tiro y reducía los puntos ciegos. Los cañones situados en un extremo de la fortaleza llegaban hasta el lado opuesto derribando a cualquiera que intentara escalar sus muros. Al ser relativamente baja sus murallas eran muy gruesas y estaban hechas de granito lo que las hacía inmunes al fuego enemigo. Pero el desarrollo de artillería más potente y de los proyectiles explosivos hicieron que la fortaleza no tardara en quedar obsoleta y perder su función primigenia. Cuando quedó obsoleta le dieron distintos usos aquí hubo barracones, un centro de intendencia y hasta la casa de un farero. Joel cree que como la fortaleza ya no tenía importancia militar podía dársele a otro propósito de manera sencilla y barata y se convirtió en la base ideal para una gran estatua. Fue una suerte que usaran el fuerte gud. El diseño de la estrella encaja muy bien con el pedestal y la estatua en la Isla de la Libertad. Gracias a la ubicación de esa antigua fortaleza la Estatua de la Libertad lleva más de 150 años dándole la bienvenida a todos los visitantes que llegan a Nueva York. Para muchos esto es lo primero que ven de Estados Unidos. una imagen memorable de la promesa de una nación.